perdonad, pero me he dado cuenta de que he estado grabando sin sonido le he dado sin querer y he estado grabando sin sonido bueno, pues entonces ya habéis visto los pasos pero más o menos los voy a repetir lo primero que he hecho ha sido el aceite el aceite que utilizo es aceite de oliva virgen extra pero podéis utilizar aceite de oliva normal sin que sea virgen extra eso sí, nunca el aceite es de girasol una vez que está el aceite caliente lo que he hecho ha sido añadirle el ajo picadito que se dore un poquito nada más y lo he retirado a continuación le he puesto los piñones también que se doren un poquito y lo he retirado ¿veis? aquí están los piñones y el ajito y a continuación la cebolla para que se poche le he echado un poquito de sal para que suelte el agua que suele tener la cebolla y la voy a pochar simplemente que quede blandita y un poquito dorada y a continuación vamos echando el resto de los ingredientes perdonar, pero es que ahora mismo me estoy dando cuenta de que he estado grabando sin sonido deciros también que yo el pollo al curry que voy a hacer es un pollo a mi manera le voy a hacer una reducción de vino Pedro Ximénez como ya dice el título y bueno, yo llevo haciendo esta receta más de 10 años y al final, aunque he probado otras es verdad, lo tengo que decir pero al final siempre me quedo con esta mía porque la veo muy sencilla, muy fácil, muy rápida y queda exquisita pero sí que es verdad que he probado hacer otras no sé, de otras personas que he visto y tal pero al final me quedo con esta mía el pollo al curry a mi manera al vino Pedro Ximénez perdonad otra vez de nuevo pero es que no me funciona bien el altavoz he visto, me he dado cuenta de que he vuelto a grabar sin sonido pues lo que estaba diciendo en el vídeo que no, el anterior que no habéis oído es que cuando la cebolla ya esté pochadita he añadido el vino Pedro Ximénez y lo que he hecho ha sido dejarlo reducir a fuego medio dos o tres minutitos ya que está reducido pues entonces ya voy a echarle otra vez los piñones y el ajo perdonad, pero no sé qué pasa que no... y eso, y la cebolla no sé si os he... claro, como no lo habéis oído pues le he echado un poquito de sal para que suelte el ajo que suele tener la cebolla y ya os digo, simplemente pochadita un poquito doradita y nada más no hace falta nada más le he echado otra vez los piñones y el ajo y ahora lo que hago es echarle el pollo el pollo es muy importante solamente voy a dorarlo nada más no voy a freírlo solamente quiero dorarlo que se selle nada más porque luego ya va a cocer con la nata y la leche que le voy a echar entonces solamente lo que es sellarlo, dorarlo y nada más pues el tiempo que no tiene dos o tres minutitos y en ese tiempo ya estará dorado para sacarlo una vez que ya está doradito pues ya lo que hago es añadirle el curry el curry yo que utilizo es este de carmencita pero que vamos que da igual el curry queráis y echarle bueno pues al gusto yo en principio voy a echarle una pequeña cantidad luego lo voy probando y eso ya dejarlo siempre al gusto las especias bueno hay que echarlas siempre con mucho cuidado si no os gusta mucho el sabor de las especias y luego irle añadiendo según vosotros vayáis viendo le voy a añadir un poquito más le voy a añadir aunque las especias lo que es el curry ya sabéis que es una mezcla de varias especias entre ellas lleva canela pero yo además le voy a añadir también un poquito de canela además pero esto es opcional también si no queréis añadírsela ya os digo que el mismo curry lleva un poquito de canela entre otras especias le voy a añadir también un poquito de pimienta negra molida al gusto también tener mucho cuidado si no os gusta mucho la pimienta molida pues echarle poquito a poco y nada que se vaya rehogando un poquito para que coja el sabor el pollo de estas especias que hemos añadido pues como medio minutito nada más y luego ya el siguiente paso es añadir yo en mi caso le añado el tomate frito le voy a añadir tres cucharadas pero también va al gusto podéis añadirle más o podéis añadirle menos yo voy a seguir añadiendole un poquito más de curry a ver se trata del pollo al curry con lo cual pues se tiene que saber a curry pero bueno aquí ya una mezcla riquísima entre los piñones el curry la canela el vino Pedro Siménez bueno queda espectacular este pollo al curry al vino Pedro Siménez queda espectacular mirad a ver si apreciáis como va quedando qué tono va cogiendo delicioso perdonad ya os digo que bueno pues no va muy bien el sonido y a veces no sé por qué se desactiva y bueno pues espero que que tenga suerte y no se desactive otra vez llegado a este punto el tomate frito nada revolverlo un poquito pues vamos lo voy a dejar como un minutito que se integre bien el tomate frito con el resto de los ingredientes un minutito con eso es suficiente tampoco hace falta más pues a continuación ya le voy a añadir la nata la nata que yo utilizo es nata para montar pero podéis utilizar nata para cocinar da igual bueno da igual a mí me gusta más utilizar la nata para montar pero que en caso de que os guste más la nata para cocinar pues para para hacer guisos pues utilizáis la nata para cocinar yo ahora después le voy a añadir también es opcional pero yo lo hago así un poquito de leche un poquito de leche solo leche puede ser entera desnatada se ve desnatada como queráis en este punto lo voy a probar si necesita más pimienta más sal más curry más canela lo que sea se lo echo ya os digo que eso ya va al gusto y nada más y lo que hay que hacer es lo voy a tapar y lo voy a dejar reducir pues no sé a fuego le voy a poner un 6 y y que vaya cociendo a su amor pues unos 10 minutos o por ahí más o menos yo lo que hago es que lo pruebo lo pincho si veo que el pollo está pues ya está sea 7 minutos 8 o 10 lo que sea para mi gusto ya está ha reducido como veis yo lo he probado de sabor está muy rico el pollo está en su punto está jugoso está tierno y ya nada 30 o 40 segundos y lo voy a sacar deciros también que en vez de leche normal podéis utilizar si queréis leche de coco también le da un sabor muy rico deciros también que este tipo de pollo pues podéis acompañarlo con cualquier por ejemplo cualquier arroz blanco va muy bien incluso patatas fritas ensalada yo lo voy a acompañar con un sofrito que voy a hacer de hortalizas pimiento rojo verde, amarillo y cebolla y además luego lo voy a bueno pues a echarle unos huevos batidos queda muy rico si queréis ver como hago yo este sofrito aquí arriba os voy a dejar el vídeo tiene un sabor extraordinario de verdad delicioso muy rico por van a hacer la receta ya verás como os va a gustar muchísimo pues eso es todo espero que os haya gustado si es así si queréis darle a me gusta suscribiros si lo hacéis pues por favor activar la campanita para que os vayan llegando los vídeos que vayan subiendo si queréis pues compartirlo también en vuestras redes sociales en el próximo vídeo que tengáis un buen día que tal no